¿Quién iba a pensar? 30 años, no es nada, papá. Saludos a Vilma Palma, mis compañeros de ruta que tanto quiero y tantas anécdotas juntos por todas las carreteras de toda Latinoamérica. La verdad que me pone muy contento en este día y los quiero saludar y decirles que falta mucho más. Mirá lo decadente, 34. Y bueno, pero ustedes, la verdad que los admiro mucho por todo lo que hicieron, esa gran carrera que se mandaron cuando sonaba en la Argentina, después se fue a Latinoamérica y después lo rompieron todo, como siempre. Se volvió a reinventar en Estados Unidos, es un aguante, no me olvido nunca esa historia. A Richie, al manager, a todos, a todas, a las chicas, a las coristas, un beso grande, por muchos más. ¡Hola! Muy feliz cumpleaños, Vilma Palma de Vampiros. Bueno, acá Guillermo de la Mosca saludándolos por estos 30 años y también agradecerles por esos momentos que hemos compartido en esta hermosa carrera que han tenido. ¡Feliz cumple! Saludos a todos y a todas. Y bueno, nos vemos a la salida de este quilombo. Disfruten, disfruten, disfruten y felicitaciones. Un abrazo y un beso para todos. ¡Nos vemos! ¡Chau! Hola, soy Ale Sergi y quería saludar a los Vilma en estos 30 años de trayectoria, 30 años de canciones imborrables, de hits monumentales, grandiosos que acompañaron la vida de todos nosotros. Muchas gracias, Vilma Palma, por estos 30 años, por muchos años más y por mucha música más. ¡Un beso grande! ¡Saludos, gente! Desde Ciudad de Panamá, Emilio Regueira, vocalista de la banda de rock latino SK Los Rabanes. ¿Y saben qué? En septiembre se cumplen 30 años de carrera de la banda Influencer, la banda que influyó en toda una generación de rock latino. Mis hermanos, Vilma Palma de Vampiros, 30 años. Con ellos giramos en Honduras, Estados Unidos, Panamá, montones de lugares. ¡Qué show más explosivo! Así que no te pierdas esta celebración, porque así como es en vivo y a todo color, también live es una locura. ¡Vilma Palma, un abrazo! Los queremos mucho y que sean 30 y muchos años más. ¡Saludos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? Sí, soy Frank, cantante del símbolo y fan de Vilma Palma. Y bueno, para estos 30 años quería felicitarlos, desearles lo mejor, por muchos años más de música, por un Vilma Palma renovado, que ha sonado en todos lados. Soy testigo y bueno, lo mejor, lo mejor y a festejar. ¡Uepa! Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Zambana, cantante de Azul Azul, compositor de G-Mundial Bombas para Bailar. Esto es una bomba. Y desde Santa Cruz, Bolivia, quiero mandar un gran saludo para los Vilma Palma, para estos grandes amigos que están cumpliendo 30 años de una carrera espectacular. No se cumplen todos los días. Recordarles que por allá, por el 92, 93, estuvimos tocando juntos acá en Santa Cruz, Bolivia. Y hace un par de años hicimos una gira juntos. Un fuerte abrazo, muchachos. Que la pasen espectacular en su aniversario. ¡Pásame, Matito, se vino la pachanga! ¡Dale, pelado, no pares nunca más! ¡Vamos, pelado, se vino la pachanga! ¡Hola, chiquitos de Dios! Les habla Cacho y Buenaventura desde Carlos Paz, Córdoba. ¡Felices 30 años! ¡Qué bárbaro! ¡30 pasaron! ¡Así de rápido! ¡Que pasen muchos 30 años más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 30! ¡Los cago amando, chiquitos de Dios! Muy buenas, yo soy Andrea Tercio Pelados y este es un saludo, una felicitación. ¡30 años, Vilma Palma! ¡Que pronto volvamos a tocar juntos! ¡Besos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ariel Pucheta, cantante del Grupo Rafa. Y quiero saludar a mis amigos de Vilma Palma y desearles un feliz aniversario. Yo sé que están cumpliendo 30 años, que no es poco, pero bueno, tantos años alegrando tantos corazones por el mundo. Así que, éxitos y más éxitos para ustedes de parte de todo el Grupo Rafa. ¡Besos! ¡Chao! ¡Hey, amigos de Vilma Palma! ¡Feliz de estar compartiendo con ustedes este aniversario tan importante! ¡Nos han acompañado en muchas generaciones! ¡Soy fan de ustedes por siempre! Acá, Geraud, desde Cartagena, en India, Colombia. La primera vez que vinieron, gracias a mi papá también, que los quiere, que los adora. Y de ahí una serie de anécdotas en Miami, en Arequipa, en Bogotá, tantas veces que hemos compartido junto a todo el equipo. Saben que siempre les deseo lo mejor. Me siento orgulloso de ser su amigo, de compartir tantos ratos agradables. Y sobre todo de ser fanático de su música, música que enamora, música que eternamente tienen que hacerla. Y que nada, aquí les mando toda la buena energía, millones de abrazos. Espero verlos pronto para celebrar como se debe. Ya saben, los quiero mucho, Geraud, desde Colombia, que iba a Vilma Palma Vampiros. Hola a todos, soy Eber Rodueña y les quiero enviar un saludo a los muchachos de Vilma Palma, con motivo de sus 30 años arriba de los escenarios. Fuerte abrazo y que sigan los éxitos. ¿Cómo lo grabó? El botón rojo. ¿Cómo lo grabó? Estamos hablando mal, Osvaldo. Hola, buenas noches. La verdad que es un privilegio para mí poder saludar y estar presente en esta noche tan especial para ustedes. Porque sin duda va a ser multitudinaria, porque la gente los ama, los quiere, los sigue. Así que bueno, pájaro, amigo, Vilma Palma, felices 30 años por muchísimos éxitos y años más por venir. Acá el Petaco les mando un fuerte abrazo. Hola amigos de Vilma Palma, ¿cómo están? Soy Claudio Narea, de Los Prisioneros. Y les quiero mandar un gran abrazo a ustedes por estos 30 años de carrera musical. Nos vemos por ahí. Un abrazo. Chao. Hola amigos, bueno, mi nombre es Bayano, para el que no me conoce, y estoy grabando este video para saludar y felicitar por estos 30 años a una banda que hace muchísimo tiempo que anda de recorrida por Latinoamérica y por diferentes partes del mundo. Así que este es mi saludo cariñoso para todos ustedes de Vilma Palma. Vamos a ponerle, a seguir poniéndole, a llevar la alegría a la gente y a seguir viajando por aire, mar, tierra, por donde fuere. Y llegar y darnos el gusto de seguir con el sueño que todos elegimos, ¿no? Que es la música. Felicidades, Vilma Palma. 30 y más. Ojalá que así sea. Te busqué en mi auto rojo a las 6, what, weón. O sea, Vilma Palma está cumpliendo 30 años de carrera musical. O sea, 30 años, weón. Ya están viejos, ¿no? Pero, oiga, se mantiene muy bien. Me tiene asombrado, de verdad. El pájaro está divino, como siempre, intacto. ¿En qué se está bañando? ¿En formol, weón? Unos pañitos así de formol bien ricos, weón. Oiga, love you guys, weón. Los amo con toda, de verdad. Felicitaciones por este Happy Birthday, weón. 30 años de carrera musical. No es cualquier pendejada, weón. Uh, 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 weón. Love you guys. See you soon. Bye, bye. Juan Piz González, miren, con la JP Beer. Brindo para ustedes, weón. Go. Venga, amigo. Te confesé que quiero mejor. ¡Venga, amigo! Venga, venga, venga. Venga, sí. Venga, me quise sola. No cargamos bien si empañamos con tu dios. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga.